Bueno, es la historia misma de General Dehesa y poder disfrutarla de esta manera. Soñamos mucho este proyecto de poder transmitir los legados que fuimos recibiendo de una manera bien recreativa, linda, agradable, que acobije a los niños, que los invite a disfrutar, a jugar. Y esto es solo el inicio, Diego. La realidad es que copiamos mucho un modelo de Buenos Aires, del Museo Buenos Aires, y allí es específicamente espacios pensados para los niños y lugares ambientados donde de pronto vos encendés un televisor y se transmite una novela del año 50. Y a partir de allí hay un radioteatro que está transmitiendo el radioteatro de hace 50 años atrás. Así que eso mismo que haremos aquí, con pantallas interactivas, LED, para que todo el tiempo se vaya reformulando y a la vez que también sea alegórico a los momentos de la ciudad. Durante agosto pueda disfrutarse de los festejos patronales, en junio el aniversario de la ciudad. Bueno, va a haber un gran trabajo por delante, pero con mucha alegría y emoción, sin dudas. Gracias.